Es hoy, es navidad Hola burro Hola Lego Bob, feliz navidad Ven baja, mira lo que te trajo Santa Bajo enseguida Ah, 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 ah Ah, ah, ah Afin bajaste Bueno, que esperas, abre tu regalo Cierto, yo lo voy a ver no puede ser increíble mira te dieron un día te dieron un día ¿verdad? ¿verdad?